Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang Attack, ataca desde el planeta nada más Vegeta son Goku, rivalidad de Saiyan Hay Argas Bastos, y es que en castellano es Raya Mola más en catalán, prefiero no